Aztele.tv Aztele.tv ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Les doy la más cordial y bienvenida a En Vanguardia. Como cada noche es jueves y hoy tenemos un súper, súper programa porque tenemos grandes invitados en el set. Para hablar de temas de Expo Belleza Fest y de los Ava Awards, esta noche en el estudio está conmigo Antonio Vuelver. Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien aquí y muy feliz porque, ¿qué hace? 15 días ya, ¿no? Exacto. Que se celebró. Pues muy feliz porque ha sido la vez que más afluencia de público ha habido y aparte de esto, pues... Estamos muy satisfechos, tanto Alfredo y yo, del esfuerzo que se hizo y las personas que colaboraron, que sinceramente nos dieron el empuje para continuar con esta idea porque creo que es una idea súper importante, súper bonita, como la persona que tenemos aquí enfrente, que está súper ilusionada y eso es lo que nos agradecemos, lo que agradecemos de verdad. Completamente, porque bueno, esta edición de Expo Belleza Fest fue la número 8. Es una edición muy especial porque se consolida el evento, como bien comenta Antonio, tuvimos muchísimos visitantes de todas partes de la República. Una plataforma espectacular. Y bueno, yo quiero compartirles a ustedes, queridos amigos, qué es Expo Belleza Fest. Hemos preparado un video, así que vamos a ver este video, Antonio, a ver qué es Expo Belleza Fest. Bienvenidos a Expo Belleza Fest. Como ustedes ya saben, esta es una plataforma para presentar las tendencias principales de todas las marcas y de nuestro mercado. Expo Belleza Fest. Expo Belleza Fest. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Expo Belleza Fest. Como ustedes ya saben, esta es una plataforma para presentar las tendencias principales de todas las marcas y de nuestro mercado. Acaban de ver el video. Aquí estamos de regreso. Bueno, y déjenme darle la bienvenida en el estudio a nuestra querida Wendy Hesquet. Bienvenida, Wendy. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Qué gusto. Acabamos de abrir el programa justamente contando que son ocho años de Expo Belleza Fest. Increíble. Y le queremos compartir al público. Le mostramos este video tan bonito que tenemos, que se hizo en Tradex. ¿Qué es Expo Belleza Fest? Bueno, Expo Belleza Fest en sus ocho años ha resultado ser un evento en donde se reúne la industria de la belleza, pero con un enfoque de profesionalización, de educación, de arte, de creatividad, juntar a la gente que está marcando las tendencias, la gente que tiene lo más novedoso para la industria de belleza y todos los creativos para poder realmente marcar para dónde va la tendencia. Ok, bueno, aquí tenemos uno de los maestros de la tendencia. Aparte de lo que estás diciendo, acuérdate que hace ocho años la gente ignoraba casi casi la peluquería masculina. En Belleza Fest hace ocho años se presentó el Callejón de la Barbería. Fue un hit que después todas las demás ferias, expos, etcétera, etcétera, han adaptado también a sus eventos. Pero fue algo que impactó mucho. Yo me acuerdo el primero cuando tú dijiste, vamos a hacer un Callejón de la Barbería. Exactamente. El primer Callejón de la Barbería que se hizo, es original de Expo Belleza Fest. Es un momento muy bonito recordar eso, porque han sido ocho años de vivir múltiples emociones, muchísimos temas, han participado una gran cantidad de artistas y yo sabiendo que hoy los iba a tener a ustedes aquí en el programa, he preparado unas fotografías, a ver si las podemos ir poniendo a doble caja, para platicar un poquito de estos ocho años de Expo Belleza Fest. Así que sabemos que varios peluqueros han participado con nosotros, que varios artistas le han dado vida a la imagen desde la número uno. Entonces, a ver, por favor, encabina a ver si nos pueden ir mostrando las fotografías que tenemos preparadas para hablar de la imagen de Expo Belleza Fest. Mira, por ejemplo, esta, Ignacio Muñoz, la primera. Qué bonito, ¿verdad? La primera, un corte bob, Antonio. Un corte bob, cortito, tipo deco, y la verdad fue ya impactante, porque curiosamente fue al principio de que se veían colores de fantasía en los cabellos. Entonces, fue una portada, también fue portada de muchas revistas, muy impactante y aparte hicimos una, ¿cómo se llama?, una presentación en el lobby con una exquisitez maravillosa. House of Head. De los trabajos de Ignacio. De Ignacio Muñoz, exactamente. Bueno, Ignacio con su, con su posición, con su creatividad, fue, fue realmente una introducción a la industria ejemplar de lo que queríamos hacer, de que íbamos nosotros tras el arte. Exactamente. Exactamente. Y bueno, ese fue el primer año. Eso fue el primer año. Al final lo reservó. Claro, de ahí evolucionamos, tenemos otra imagen por ahí. Segundo año de Expo Belleza Fest con Antonio Belver. Pues aquí un servidor. Maquillaje de María Embera, foto de Fernando Farfán. Exactamente, fue una imagen que además fue curioso, porque acuérdate lo que nos pasó con los tatuajes. Ahora que tenemos que admitirlos totalmente, pues bueno, esta niña llevaba todo de tatuajes y tal, y bueno, por favor, los disimulamos un poco. ¿Te acuerdas? ¿Los dejamos, no los dejamos? ¿Cuál es el mensaje? Teníamos un poco de miedo. Claro. Teníamos como un poco de miedo, de reparo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya. El final salió sin tatuajes. Porque este año, precisamente, el tatuaje es estrella, ¿eh? Este año, exactamente. Vámonos al tercer año de Expo Belleza Fest. Tenemos una foto, una pelirroja muy revolucionaria. Una fotaza. Esta es de Javier Romero. Javier Romero. Ese año la modelo, lo recuerdo, Jackie Crespo, estuvo en varias portadas de revistas internacionales en México. Entonces, fue algo muy vanguardista también. Fíjate. Fantástico. Sí, ¿no? Fue revolucionario ese, el peinado. Y el color me recuerda al color de alguien, ¿eh? Claro. Ah, claro. Claro, claro. Todos, todos, todos recordamos con mucho cariño siempre a Mariana. Así que, vámonos al cuarto año. Vamos a ver por ahí qué tenemos de imagen para el cuarto año de Expo Belleza Fest. Otra pelirroja, mira. En este cuarto año también fue, la hice yo esta imagen, fue pues muy casual y muy rápido. Algo muy casual, sí. Muy rápido porque habíamos preparado unas fotografías con otro peluquero, pero eran un poquito especiales. Eran muy bonitas, pero no encajaban aún por el momento y quise que esa foto fuera una foto ya más comercial, pero, comercial, pero moderna. ¿Moderna? Algo que se pudiera usar en la calle también, ¿no? Sí, y sobre todo, y sobre todo esa actitud casual. Exactamente. Que, que era tendencia en ese momento. Ahí estamos viendo esta. Vamos a ver otra de las imágenes que tenemos, por favor, que tenemos muchas sorpresas. Ah, ya sé quién es. Ah, esta la recuerdo mucho. Manu Towers. La recuerdo con Manu Babues. Bueno, ahora le pones este nombre, pero en realidad se llama Manuel Torres. Manuel Torres, exactamente. Esta fotografía la hicimos en Guadalajara, en Guadalajara, y bueno, fue, fue muy especial también, porque en esa fotografía teníamos como seis fotos muy bonitas también. Como muy bonitas. Fue, era difícil la elección. Bueno, tenemos mucha historia para compartirles, pero me acompañan a un corte comercial y regresamos en un momento. Estamos en Vanguardia. ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio, tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ya estamos de regreso Que salimos de todo, Ignacio, yo y me parece no sé quién era más Oye, ¿qué ha pasado aquí? Sí ¿Te acuerdas de aquel día? Sí, porque nosotros empezamos sin realmente tener esta línea De estar haciendo fotografías originales Hasta que tú interveniste y dijiste No, si vamos a hacer un evento vamos a realmente buscar Sí, y en este de 2019 ha sido una explosión de la historia A ver, vamos a ver una de las imágenes de 2019 ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Total Ahí, miren, ahora sí, por primera vez está esta campaña Bueno, que se hizo con colores, manejando las temporadas Con tres modelos en la fotografía Y esto fue algo único Porque yo creo que es la primera vez que tuvimos Para 2020 una campaña tan completa de imágenes Sí, 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 sí Bueno, y una variedad estábamos cambiando totalmente Además de que unas imágenes muy distintas Completamente, sí De diversidad Y tenemos que dar las gracias al empeño, a las ganas A la pasión que le puso Iván Rodríguez Que desde aquí, si lo está oyendo, lo felicito Porque es una persona maravillosa Te mandamos un saludo enorme, Iván Y bueno, prometimos muchas sorpresas Así que vamos a darle la bienvenida a Zaira Aparicio Modelo e imagen de AvaWarts 2020 Bienvenida Zaira Bravo Zaira, bienvenida Hola a todos, buenas noches Pues encantados de tenerte aquí Porque este año AvaWarts ha sido un proyecto fabuloso Hemos tenido un crecimiento, es nuestro tercer año Y bueno, creo que contar con tu apoyo fue algo que cambió la historia también Muchas gracias La verdad yo estoy muy contenta de haber estado en este proyecto Fue muy bonito para mí también Orgullosamente pues mexicana de también portar todo esto Y ver todo lo que se puede hacer y crear Con todo lo que teníamos Desde fotógrafos, maquillistas, peinado Ver cómo un tema puede inspirar tanto a la gente Y ver las creaciones tan padres que hacían Que uno, por ejemplo, se imaginaba como cosas Pero de repente ver a un jaguar en las fotografías Para mí fue muy increíble ver todo lo que se pudo lograr Y todo lo que podían crear Y un colibrí Sí, lo del colibrí Bueno, ahorita tenemos sorpresas Aquí está, esta noche está con nosotros nuestra querida Raquel Ganadora del primer lugar Ahorita va a estar con nosotros Y bueno, yo para el público que nos ve Quisiera que le compartamos Wendy, ¿qué son los Ava Awards? Bueno, los Ava Awards es un invento De aquí, estos dos creativos locos Que decidieron que por qué no Y yo creo que ya llevaban años Como que armando esta idea Pero fructuó y salió realmente Hace tres años o hace cuatro Porque empezamos un año antes del primer Ava Awards Con la idea de hacer un certamen Claro En donde se expresara la creatividad De un equipo de cinco personas En diferentes talentos De modelo, fotógrafo, maquillaje, peinado Y todo look Armar una imagen Pero siempre me gustó mucho el hecho De que ustedes lo armaron con una idea De que vamos a promover lo mexicano Vamos a promover una idea totalmente distinta Y yo creo que Ava Awards ha sido Bueno, y va a ser Porque estas cosas se construyen con el tiempo Va a ser un certamen que va a ser historia A mí no me cabe duda Sí Estamos haciéndola ya Ya está dejando huella, eso sí Y más que esté inspirado en México Bueno, Saida, tú originaria de Guanajuato Qué orgullo Es una historia muy bella Porque bueno, te vimos en la pasarela Te vimos modelar Luciste preciosos los looks de flora y fauna Y bueno, fue una pasarela espectacular Y además le tocó representar las dos imágenes Las dos imágenes Flora y fauna Así que tenemos aquí algunas imágenes A ver, vamos a recordar Ahí estamos viendo la primera imagen de Ava Con el tema de la riqueza cultural mexicana La diversidad La diversidad Ahí estamos viendo un vestido hecho de chiles Con un top de jarritos Otro que está hecho con hoja de plátano Y otro que tiene las sombreras hechas de maíz Justamente La primera imagen La primera imagen La primera imagen con Luna Borges Nuestro modelo de ese año de Ava Awards Que con ese abrimos Qué padre Un trabajo muy bello El siguiente año nos fuimos un poco más locuchones Más a lo locuchón Más alocado Una cabellera gigante Bueno, esto es parte del primer año Hicimos dos imágenes Una que es el vestido de jarritos Y otra que es un jicuri Este venado mágico, místico de Sonora Sí, sí, me acuerdo muy bien Para mostrar la variedad Y ahí estamos viendo ahora sí la segunda imagen Con ese pelo gigante Ese peinado fue increíble Oye, menos mal que no te tocó a ti ¿Cómo cuánto pesaba más o menos? No, no pesaba tanto Pero era muy incómodo Lo que costaba trabajo era balancearlo Para poder caminar, para poder hacer poses Es un poco demasiado difícil Sí, yo recuerdo que Paulina La modelo salió a la pasarela Y tenía que estar sosteniendo este cabellera gigante Que yo creo que es el cabello más grande Que se ha hecho en esa plataforma, Antonio Lo que pasa es que lo hizo bien Porque ella, o sea Sabía que le podía caer Pero ella se lo aguantaba así Exacto Se movía bien Sí ¿Entiendes? Como tú Como tú Con la imagen que vamos a ver ahora Porque A ver Que te hacía nada fácil Ahí viene, viene en camino Una máscara de alebrije gigante Creada por mi monstruo imaginario Impresionante Increíble El cuerpo de la víbora es una fantasía hecha para que simule una víbora gigante Un Quetzalcóatl viviente Sí, exacto Desde que se acabó el 19 Yo estaba con la serpiente Y con la serpiente Y le decían Quiero hacer una serpiente Y al final surgió el tema del ¿Cómo se llama? El alebrije Exactamente El alebrije representando a Quetzalcóatl Un trabajo muy bello de mi monstruo imaginario Que mandamos saludos a nuestros queridos Patricio y Álida Que fueron los creadores de esta imagen Y aquí estamos viendo La ganadora del primer año Que es Xochiquetzal Primer lugar de Ava Wars Campeona Es Cintia de la Vega Miss Monterrey Que ganan La primera edición de Ava Wars Esta es la foto ganadora De la primera edición Exactamente Me acuerdo muy bien Me encanta todo lo que se puede hacer con el peinado ¿Sabes? Es impresionante Y la modelo Bueno fue parte fundamental de esto también Vamos a ver al ganador del segundo año Ahí está Tenemos florescencia De Liz Espinosa De Chicago Sí Muy lindo Muy muy lindo Un trabajo de flores hechas de cabello Se van armando Y se va creando esto ¿No Antonio? Es fabuloso Y bueno pues Y una fotografía muy mística Mística Muy lindo Con una esencia muy bonita Sí Bueno Y pues Tenemos que llegar al Al primer lugar de este año Así que tenemos un video Un video muy rápido Vamos a verlo Para que vean quién es el primer lugar de este año Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahí está. Acaban de ver a Witsi, ganador del certamen Flora y Fauna 2020 de los Saba Awards. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a un corte y me acompañan porque está Rebeca, está nuestra querida Raquel con nosotros. Ah, maravilloso, claro. Oh, muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en Vanguardia. ¡Gracias! 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 Awards acabamos de ver borrego cimarrón y justo comentaba Raquel del body paint si el body paint estaba increíble o sea era otra onda si el cabello con los cuernos que salían de ahí también se integraban en el peinado un trabajo fantástico sí y es que eso también es lo que buscaba que con el peinado y el maquillaje puedas lograr exactamente eso que está inspirando como la flora se inspira exacto tenemos otro vídeo así a ver vamos vamos por ahí sempa su chile el proyecto es una ofrenda a la tradición a la fiesta a la risa y al llanto un homenaje a la cultura al náhuatl y al icono que se ofrenda Antonio estábamos justo comentando cuéntanos del cabello de de Iván Rodríguez el cabello es un trabajo que se hace con mucha delicadeza pues hay que formar unas planchas a colorear las guaflearlas trabajarlas y con laca se va dando la forma con secadores planchas etcétera etcétera es como si tiramos una tortilla es un trabajo bellísimo bueno me encantó es que era muy difícil era muy difícil elegir uno tenemos otro por ahí a ver vamos vamos con el siguiente vídeo chipe trepador la inspiración se basó completamente en el ave chipe trepador la cual reside la mitad del año en la mayor parte de la república mexicana ahora sí antonio cuéntanos precisamente este trabajo lo hizo una ex alumna de la escuela y lo hizo con la primera persona que fotografió y todo la primera persona que me hizo mis tarjetas de visita cuando llegué a méxico hace 25 años con historia y cuando lo vi por allí digo caray tú qué haces por aquí pues mira he hecho la fotografía la niña es una niña muy especial ha venido a la boda de nuestro amigo que fue una boda espectacular con unos disfraces increíbles empezando por el tuyo increíble y bueno este trabajo es una es algo muy bello porque es la inspiración también de una diseñadora de moda rebeca quien usa estos textiles chapanecos pues hacen este look para el chipe y bueno es hacer equipo como mencionaste wendy no estilista diseñador de moda modelo maquillista y sale algo fantástico sí sí y ahí también el body paint es algo increíble todo ese maquillaje la forma de la forma la inspiración es el respeto al jaguar mexicano especie sagrada en peligro de extinción los jaguares no son para el comercio humano son sagrados y al igual que todos los animales deben ser respetados bueno ahí en pantalla estábamos viendo a jaguara de teresa guzmán un super equipo de artistas javier de la rosa en maquillaje rodrigo marina en la fotografía juanoyarbides y guajardo haciendo este traje pegado en el cuerpo de teresa para dar vida a este look que es el reclamo de un jaguar que expone toda su belleza pero también es un objeto que se comercializa es un reclamo por por los jaguares un trabajo fascinante que pues también en la pasarela tuvo que desfilar cubierto porque hubo no se pudo replicar el traje en el momento por ciertas cosas pero bueno se se lució también y fue un trabajo espectacular bueno pero habló muy claramente de cuál era el mensaje que a lo mejor en la fotografía per se no se apreciaba exacto necesitaba esa explicación de la defensa y la denuncia de la situación de los jaguares no efectivamente completamente y parte de lo que me gusta mucho de esta edición de abawar pues es que se dio voz a muchos temas no sólo culturales sino también de animales y vamos a llegar con esto al vídeo de nuestro primer lugar de huitsi que emoción raquel vamos a verlo huitzi basado en la representación del dios mexica huitzilopochtli se recrea un hermoso colibri donde las trenzas del cabello representan las alas que se integran a la cabeza del colibri del cual emerge el hermoso rostro de la modelo se utilizan reproducciones de atendos mexicas hechos con arte plumario cartonería cobre y accesorios con pedrería de jade conchas y cobre bueno estamos aquí detrás de cámara maravillados con este trabajo tan hermoso muchas gracias muchas gracias pues digo creo que nosotros quisimos expresar todo el amor que tenemos por méxico desde la selección de la modelo es una modelo mexicana es una modelo que representa muy bien lo que nosotros buscábamos en esta parte bueno pues hicimos a huitsilopochtli que como les había comentado significa colibri izquierdo quisimos irnos como a los principios a las deidades mexicanas pero también quisimos crear como una fantasía de una mujer colibri entonces queríamos mostrar la belleza de la chica su rostro pero también representar la belleza de esta ave que es el colibrí que a pesar de ser tan pequeña es una ave fantástica de colores hermosos y que además es una ave mexicana no muy bien pues felicidades de parte mía muchas gracias por su primer lugar no 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 esto está pero sensacional y bueno nos queda todavía un bloque amigos así que si quieren saber de qué va ava wards 2021 y cuáles son los temas y en qué se pueden inspirar acompáñenos después de un corte porque estamos en vanguardia y regresamos en un momento lo que vamos a ver Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te fue? ¡Entonces estás agotado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Bayezo Fest. Ahí justamente. Mira. Raquel. Ahí está. así es. Pues nosotros también tuvimos que hacer algunos cambios porque realmente en las fotografías, por ejemplo, pues hicimos la parte de arriba del cuerpo, hicimos la parte de las alas, colocamos el casco que es la cabeza del colibrí, pero aquí ya se tuvo que trabajar un poquito más, se creó por ejemplo el el taparrabos, que que era algo que no teníamos todavía planeado y también, bueno, pues le platicábamos hace ratito a este a... ¿se me olvidó tu nombre? Alfredo. Alfredo. Alfredo, es cierto. Que los zapatos los modificó el arqueólogo el día de la expo, más o menos como en unos 20 minutos le colocó las plumas, le hizo todos los cambios y bueno, pues añadimos parte del vestuario, pero la verdad es que sí fue un trabajo bastante duro. Mira, ese momento ahí, Antonio, las cinco imágenes en vivo, ¡qué foto! Estamos viendo al Borrego Cimarron, Zempasúchil, al Chipe Trepador, a Huitzi y a Jaguara. Ese momento previo a que se anunciara el primer lugar. Exactamente. Qué emoción, ¿no? Qué emoción, bueno, lo veo y me conmueve, ¿eh? Una pregunta. ¿Participarás el año que viene? Sí, seguramente sí. Seguramente. Ya me quedé picada. Ya, eso es. Fíjate que ahorita algo muy bonito que hablábamos fuera de cámara, y Wendy lo mencionaba, es que también Ava Wars trae grandes regalos a sus participantes. Uno gana, pero es una oportunidad fantástica, yo creo que para todos. De difusión, de tener presencia en revistas, tener presencia en los eventos que vaya, que se van coleccionando durante el año, en donde se presentan las fotografías, en el lobby de Expo Belleza Fest. Y luego en vivo, en la plataforma de Expo Belleza Fest, es una presencia muy importante. Y bueno, cada vez hay más gente interesada en poder publicar las imágenes, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Pues nos quedan unos minutos antes de que se acabe el programa, pero me gustaría que platicáramos sobre el tema de 2021. Venga. Cinematografía que esté relacionada a México. ¿Quién se pareció? Ok. A ver a quién va a ser, ¿eh? Yo ya estoy viendo, ya tengo el ojo, ¿eh? Ya sé qué foto vamos a hacer. Bueno, he traído unos carteles de películas como para que comentemos, porque pueden ser inspiraciones. Vamos a ver algunas de las imágenes. Y miren, por ejemplo, aquí está esta, que es el Arizón Linn. Hay una película de esta época de los setentas, La Banda de la Sotana Negra. Una película mexicana de antaño. Hay un tipo de cine que era de los setentas, que es de esta índole, que puede participar. Es un tipo de corriente que se puede tomar. Hay muchísimos temas, por eso quisimos traerlos. Vamos a ver otro, por ejemplo. Macario. Sí, cómo no. Macario. Peliculón, o sea, con Ignacio López Tarso, bueno, con gran reconocimiento internacional. Una película, pues fuerte, muy interesante. Ahora, no está limitada a películas del pasado. No. Pueden ser contemporáneas. Contemporáneas. Como Roma. Como Roma. A ver, vamos a ver qué viene por ahí. Mira, Hombre en Llamas, una película de producción extranjera, pero que habla de México. Retrata lugares como Tepito, personajes de barrio. Toda, toda esta sociedad mexicana que se plasma ahí entra dentro del tema de Abawars de este año. Sí, ahora, es un tema más delicado, más complicado. El cine relacionado a México. A México. El cine relacionado a México. Porque no tiene que ser la imagen de un personaje, sino tiene que ser algo inspirado en y entonces una creación creativa, única sobre, sobre ese tema. Películas de Buñuel. De Buñuel. A ver, por ahí más, ¿qué más viene de los carteles? Tenemos más. El cine de Buñuel es cierto. Kill Bill, por ejemplo. Tienen que inspirar también. Bueno, tenemos una más. A ver, venga por ahí. A ver, ¿qué viene? Esta es de Tarantino, ¿no? Sí, esta es de Tarantino. Bellas de Noche. Tenemos otra foto por ahí, por ejemplo, esta de María José Cuevas, un documental precioso. ¿Qué más viene por ahí? El santo. El santo contra las mujeres. Esta es contra las mujeres, vampiro, mira. Que bueno, aquí busqué algunas cosas que pudieran dar idea para jugar y todo, pero como bien lo mencionamos, películas como Roma, como Amores Perros, cine contemporáneo, que hable de México, participa. Y lo que dijiste, Wendy, pues es padrísimo. Es la inspiración. La inspiración. No es copiar uno de los personajes. No. Hay un estreno que la película la ha hecho mi hijo, que es Zombies contra Narcos. Y la verdad, los maquillajes son impresionantes. Él tenía veinticinco maquillistas para cada día, para cada sesión. O sea, y de ahí, que la van a estrenar dentro de poco. Es una película increíble. Bueno, pues ya te estaremos acompañando. Y es contemporáneo. Pues ya estaremos por ahí contigo en el estreno. El programa llegó a su fin. Quisiéramos más tiempo para platicar porque eso estaba buenísimo. Así que yo les agradezco que hayan estado esta noche para hablar de los de los Zabawars. Muchas gracias a ustedes acompañados aquí. Un placer. Un placer. Y bueno, pues nuevamente, felicidades Raquel. Gran trabajo Witsi. Nos despedimos felices y bueno, con este reto creativo a ver qué viene para dos mil veintiuno. Pues muchísimas gracias y pues los invitamos a que se inscriban y que realmente se van a divertir muchísimo. Créanme que el premio creo que es lo menos importante, lo importante es la diversión y lo que logras proyectar a través de tu creación, ¿no? Toda la gente que uno conoce también, sí. La experiencia. Me gusta que seas tan así, tan arraigada al tema, ¿no? Porque la verdad muchas veces se encuentran gente que no son muy positivos y no saben por qué. No saben por qué realmente. Seguramente a lo mejor a veces se da un poco de miedo, pero como hemos dicho tenemos unas personas que van a ayudar un equipo genial, genial, con nombres que ya los habrán más adelante, que van a ayudar a estas personas a realizar su sueño. Siempre y cuando empiecen a trabajar desde ahorita. Exacto. Que se inscriban a tiempo. Que se inscriban a tiempo porque en el verano es cuando vamos a poder juntar a estas personas para asesorarlos y darles una consultoría, un acompañamiento para mejorar toda la participación que la gente quiere. Pero tiene que ser con tiempo porque si lo piensan a último momento ya no complican. Pues amigos, llegamos al fin, ya nos vamos, nos despedimos próximo jueves a las 9 de la noche, aquí estaremos en vanguardia. Bye. Chao. 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 Aztele.tv